¡Hola, mami! ¿Qué tienes? Nada, es que estaba pensando en salir. ¿Y por qué no sales? No, pues es que no tengo con quién, entonces pues ya mejor me quedo aquí. ¡Ay, ya vi a quien salió Ricky sin amigos! ¡Victoria! ¡Ay, ya es broma! ¿Y por qué no usas Link Match? Ahí puedes hacer muchos amigos y conocer mucha gente nueva. ¿En serio? Sí, búscala en tu teléfono, ya hay muchos guapillos. ¡Victoria! ¿Qué? Es para que hagas amigos. Ajá, sí. Sí, no es como que yo la use para ver puros guapos. ¡Ay, niña! Yo no sé a quién saliste. ¿Me ayudas a buscarla? Sí, mami, pero yo escojo. Tú tienes malos gustos. ¡Pero Victoria! No más digo. Victoria, ¿qué son las bolsas que hay en tu cuarto? Son unos zapatos bien bonitos que encontré y me los compré. Hija, tienes que dejar de gastar dinero. ¿Es en serio? Llevas toda la semana, compra y compre cosas. Es que no puedo evitarlo. Es una cosa que no puedo. Mi amor, a todos nos ha afectado la pandemia, yo lo sé, pero es que es un paquete tras otro. Es que son cosas necesarias, son básicas para el día a día. ¿Se te hace que esta lámpara de Iron Man es necesaria? Sí, por supuesto. Y también su mano. Es que, pues, yo soy Iron Man. Victoria, ¿es en serio? Por favor, necesito que pares de comprar ya. Ay, bueno, está bien, ya no vuelvo a comprar nada. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Nada más. Oye, Vic, ¿te acaban de dejar un caballo de metal y tres cajas de chocolate? Un caballo, en serio. Suelta música por la nariz. ¿Qué tienes, Jiki? Nada, Vic, no te preocupes, estoy bien. ¿Qué es ese moletón que tienes en el brazo? ¡Qué te hacía dando! Nada, Vic, que en serio que estoy bien. Ricardo, si alguien te pegó y no me estás diciendo, me enojo, ¿eh? Victoria, ya. O me dices que tienes o te saco tres moletones más. Ay, me estuvieron molestando en la universidad y me pegaron. ¡Los voy a matar a todos! Cálmate ya, no quiero que hagas nada al respecto, por favor. Pero tienes que defenderte, Jiki. Por favor, te lo estoy pidiendo en serio y no quiero que llames para averiguar nada ni que le hagan nada al chavo, ¿ok? Ay, bueno, está bien, Jiki. Ya me voy. Sí, vete a descansar, Jiki. José, ¿viste lo que pasó en la escuela de Jiki? ¿Que ya sabes? ¿Y qué le hiciste a ese chavo? ¿Que está en el hospital? Pues, ¿qué le hiciste, José? ¿Que el chiqui le pegó? ¿Qué haces, Vic? Y tres de chorizo, por favor. Encargo de panada. ¿Quieres una? Ah, no, ya me voy. Pues vete al hospital y dale otros tres puñetazos. ¡Victoria! ¿Y cuánto de queso? Hola, Vic, ya llegamos. Hola. ¿Qué pasó, Ana? ¿Estás bien? Pues te digo que la asaltaron, Vic. Te voy a buscar un vaso de agua. Sí, muchas gracias. Y un bolillo, pa'l susto. ¿Un qué, perdón? Un bolillo, un pan, pa' que se te quite el susto. O sea, ¿un pan de los que se comen? Sí, eso funciona. Ah, vale, Riki, es que sí me siento súper mal. Ya vengo. Es que sí me siento súper mal. Ay, Ana, ni quien te crea. Ni que me crea, ¿qué? Pues tengo que hacer algo al respecto, ya que tú no me quieres ayudar a que regrese conmigo. Pues es que ya tiene otra novia, Ana. Ya te superó, déjalo tranquilo. Ay, mira tú, cállate, ¿eh? Qué bien que sé que quien me mandó a asaltar fuiste tú. Yo sería incapaz. Listo, aquí está. Si quieres, ve y recuéstate en la cama de Vic para que se te pase. Ah, vale. Sí, con que no me dejes ahí tus pulgas. ¿Qué dijiste? Que ahorita le llevo un agua con gas. Ah, bueno, ahorita. Aquí no hay nadie, ¿verdad? No. Susana. Se te juntó el ganado. Continuará. Maestra, ¿qué estás haciendo aquí en mi casa? Hola, Victoria. Vengo a hablar con tu mamá porque reprobaste matemáticas. No, maestra, por favor, me van a castigar. Buenas tardes. ¿Qué te pasa, prima? ¿Por qué lloras? La maestra dice que se probé matemáticas. No, hombre, si mi prima es bien inteligente, ¿qué va a reprobar? Maestra, ¿usted no es la mamá de Bianca García, maestra? Sí, es mi hija. Ah, mira qué casualidad. ¿Sabes qué, Victoria? Por tu buena conducta te voy a subir a nueve. ¿A poco, maestra? Tienes diez, Victoria. ¿En serio, maestra? Ay, muchas gracias, maestra. Ay, es que yo me porto muy bien, primo. Ay, muchas gracias. ¿Ves, prima? Como dice mi papá, para todo hay solución. Hasta luego, maestra. No, es que yo no entiendo, Josué. ¿Cómo puede ser posible? Hola, Vic, ¿qué pasó? Nada, que acabamos de llegar, Josué y yo. Fuimos con nuestra gente a atacar la fábrica del ruso, pero ya la habían cambiado de lugar, como si alguien les hubiera avisado lo que íbamos a hacer. No manches, Vic, ¿en serio? Sí, pues yo no le conté a nadie. ¿Y tú seguro que no le contaste a nadie, Josué? No, señorita Victoria, ¿cómo cree? Pues yo tampoco le dije a nadie. Solo te conté a ti, Ricardo. ¿En serio, Vic? Qué raro. ¿Y ahora qué van a hacer? Pues no sé, tenemos que vigilar. Supongo que vamos a ir por la otra fábrica, por la que está más cerca del campo. Ah, ya. Bueno, yo tengo cosas que hacer, ¿eh? Ya me voy. Sí, sí, eso está muy raro, Josué. Oiga, señorita Victoria, y no quiero ser entrometido, ¿eh? Pero ¿no siente que Ricardo ha estado actuando un poco raro? ¿A qué te refieres? Es que es la única persona a la que usted le dijo. ¿Qué estás insinuando, Josué? No, nada. Solo digo que tal vez pueda ser Ricardo quien... Termina la oración y te rompo la cara aquí mismo. Señorita Victoria. Ricardo podrá ser inútil, podrá no servir para nada, podrá estar tonto, pero... ¿Qué iba a decir? Nada, confío en él 100%. Sí, señorita, tienes razón, discúlpeme. Ricardo es 100% leal. Qué bueno que te queda claro. Ahora ayúdame a averiguar quién está detrás de todo esto. Claro que sí. Voy por mis cosas. Ahora vengo. Ruso, soy yo, Ricky. Van a ir por tu fábrica del campo para que estén preparados. Excelentes noticias, Ricardo. Gracias por hacer tu trabajo. Puedes pasar por la oficina para recibir tu pago. ¿En serio? Sí, 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 ya voy. Oye, Ricky, ¿no? ¿Con quién hablas? Con Ana. Estoy hablando con Ana. ¿Es en serio, Ricardo? ¿Después de que te puso los cuernos? Ya no queda dignidad en ese cuerpo. Sí, no, sí, a veces me pasa, ¿verdad? Me paso. Bueno, ya me voy. Ay, Dios mío. Listo, Josué. Vámonos por la otra fábrica. Sí, señorita, vámonos. Continuará. Hola, Dike, ¿por qué te castigo, mamá? Me escapé anoche a ver a Ana. Qué romántico, guácala. ¿Quieres un dulce? No, Vi, gracias. Ay, qué bueno, porque yo sí lo quiero. ¿Jugamos de to, verdad? Reto, ¿verdad? Reto. Haz 30 sentadillas. A ver, ¿a qué juegan mis nietos? Hola, Dita, ¿estamos jugando de to o verdad? Ay, pues yo juego también. Y yo también. Ah, sí, reto, ¿verdad? Mmm, ¿verdad? ¿Verdad que cuando tenías la edad de Ricky te cachaba yo en la madrugada que te ibas con tu novio de último año en su moto? Mamá, ¿es en serio, ma? ¿Me castigas a mí por ir a ver a Ana cuando tú hacías lo mismo? Uy, expuesta. Luego hablamos tú y yo, Ricky, y a ti ni se te ocurra, ¿eh? ¿Escapadme? ¿Cómo crees, mami? ¿Tú no te enterarías? Esa es mi nieta. Dios mío, estoy muy preocupada. ¿Dónde estará Victoria? ¿Por qué se fue? Buenas tardes, señora. Josué, ¿supiste algo? ¿La encontraste? No, moví todos misilos. Su gente la está buscando. No aparece por ningún lado. ¿Y tú, Ricardo? Ya pregunté, ma. Nadie la ha visto. Y ya revisé su cuarto y no hay nada raro. ¿Buscaste bien? Bueno, más que la anciana china que tiene en su clóset que le da masajes cuando se estresa. ¿Qué? La intenté sacar, pero dice que ahí vive. Da muy buenos masajes. Ay, Dios mío. Bueno, ayúdenme a pensar. Ya hablé con la loca de Úrsula. Ella no la tiene. Entonces, ¿dónde está mi hija? ¿Y si le pasó algo malo? Ma, ¿y si más bien no quiere que la encontremos? No, Vick no haría algo así. Al menos la avisaría, Josué. Sí. Voy a tener que tomar medidas extremas. ¿Qué haces? ¿A quién le escribes? A su papá. Continuará. Hola, preciosa. Hola. ¿Qué pasó? Te traje unas flores. Te las puse ahí. Voy a ver a Ricky. Wow, muchas gracias, Máximo. Ah, con que tienes novio, Victoria. Ah, con que eres hombre, Ana. No soy hombre. Exacto. Bueno, pero no te enojes. A ver, ya sé que tú y yo no nos llevamos muy bien porque siempre hay como competencia ahí. ¿Competencia tú? Yo no compito. Automáticamente gano en todo. Bueno, está bien, yo compito. Pero quiero que sepas que aún así eres mi cuñada y el consejo que quieras te lo voy a dar, de verdad, ¿eh? Cuenta conmigo. No necesito tus consejos, gracias. Vale. Bueno, sí, está bien. A ver, ¿te puedo preguntar algo? Sí, lo que sea. Ay, eres como mi hermana chiquita. Sí, sí, ya. ¿Qué le puedo regalar a Máximo? Es que siempre me regala cosas y yo no sé qué regalarle. Así que sea porque así que le das caca y él lo agarra. ¡Victoria! Es la verdad, Ricardo. Pues le puedes dar una pulserita que sea igual a una tuya. Muy buena idea. Victoria, dale las gracias. Gracias. Poco a poco. Oye, te queremos decir algo, pero no te enojes, ¿ok? Que hagas otra cosa. Llevas como tres días haciendo la misma sopa. Escúchenme bien, par de flojos. Si quieren comer algo diferente, se lo hacen ustedes. Y de paso, van y lavan su ropa y van y lavan los platos. Oye, oye, el hecho de que estés embarazada no te da derecho a estarnos gritando todo el tiempo y a estar enojada todo el rato. Por supuesto que sí se lo da. ¿Ves? Alguno de ustedes dos, par de malagradecidos, se ha puesto a pensar lo que es llevar un ser humano dentro. Que comparte toda tu energía, tus nutrientes, todo. No. ¿Sabes lo que es no poder dormir en la posición que te da la gana y no poder tomar alcohol? ¿Sabes lo que es eso? Yo igual no puedo, soy menor de edad. Es un sufrimiento, mija. Cuando seas mayor me entenderás. Pero, pero nada, a su mamá la respetan y la consienten que bastante tiene que pasar con el embarazo, mija. A ver si dejas de parir, no manches. ¿Entendido? Ok, ok. Así que tú, Ricardo, vete a prepararle la bañera para que se dé un baño calentito. Y tú, mija, vete a bañar que yo preparo la comida. Gracias, mamá. Ay, oye. ¿Te hablo Diosito en tus sueños o por qué andas de buena madre? Yo siempre he sido una buena madre. Y estoy así porque la entiendo. Ay, ya, ya. ¿Y por qué más? Porque ayer me tomé un vinito ahí de más y no me fijé y tiré los platos caros esos que tiene en la cocina. Los rompí. Y es que me puse hasta atrás. Sí. Y yo como excelente nieta, por cien chocolates puedo intentar conseguirte unos platos igualitos para hoy. Ay, ¿en serio, mija? Trato hecho. A ver si no me mata. Ahora vengo. Oye, mamá. Te quería agradecer por ayudarme, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? De verdad estoy cansada. Yo lo sé, hija. Así tengas tú como 60 años y como 30 hijos. ¡Mamá! Pues es que, mija, te pasas. Pero bueno, siempre vas a ser mi bebé. Ay. Y te entiendo, te comprendo. Ay, bueno, pues ya te voy a decir lo que me pasó. Y espero que tú me comprendas a mí cuando te cuente que tus... Vita, sí los conseguí. Tus cambios de humores. Tienes que bajarle un chorro, mija. Ya no tienes harto con tanta gritería. Por amor a Cristo, tómate una pastilla. Cuéntate algo. Pero tú dijiste que porque estoy embarazada. Sí, sí, pero vete a dormir un rato a ver si te calmas. A su mecha no hay quien te aguante. Ay. Ah, no. Que los consiguen pa' mañana. Ay, es bueno, mija, ¿eh? Ven acá que te subo los pies. Ay, Dios mío. No te creo. ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? Dios mío. De nada, mami. ¿Por qué? Ay, ahora mismo se estaban riendo las dos. ¿De qué hablan? No, no te vamos a decir porque tú de todo te enojas y nos quieres regañar a las dos. Es verdad. Ay, claro que no, hija. Ah, yo también puedo ser parte de las pláticas, de los chismes y también me voy a reír. Bueno, está bien. Dile, dile. Es que la máquina de dulces de aquí al doblar se averió, se rompió. Y si le metes tres o cuatro patadas te suelta los chocolates de a gratis. ¿En serio? Sí, ¿tú crees? Y mi abuela te ha estado robando todos. Ay, no puedo creértelo, mami. Ay, hija, tráeme un poquito de agua que de tanto reírme me dolió la garganta. Vale, vale, porque estoy de buenas. Este es el ejemplo que tú le das a mi hija. Ay, pero tú te estabas riendo ahora mismo. ¿De que si tiene la oportunidad agarre las cosas aunque no sea correcto en vez de avisar que la máquina se rompió? Oye, a ver, tú dijiste que no nos ibas a regañar. No te voy a permitir que le sigas enseñando a ser una persona así. Estás castigada. Pero, si yo soy tu mamá, castigada. Eh, está bueno pues. Nada más no me quejo porque sé que me vas a mandar un asilo de los buenos. Ten, mami, tu agua. Gracias, mi amor. Esa abuela tuya, ¿verdad? Ay, sí, es tremenda. ¿Por qué esta parada contra la pared? Es que con la edad, con la edad pasan esas cosas. Ah, caray, está bien. Mami, mami, se me cayó un diente. En serio, mi amor, a ver. ¿Sabes lo que vas a hacer? Hoy en la noche antes de dormir lo vas a poner debajo de tu almohada. Y cuando tú estés completamente dormida, el ratoncito de los dientes va a venir y te va a cambiar el diente por un billete. ¿Me estás diciendo que en la noche un ratón se va a atrepar a mi cama y va a agarrar mi diente y eso a ti no te preocupa, mami? No, mi amor, no es un ratón. Es como Mickey Mouse. Oh, ya. ¿Qué pasa? ¿Mami? Ay, tú. Lo que pasa, hija, es que hay COVID y el ratón no pudo venir. ¿Ibas a matarlo? No. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo se le están pasando? No me avergüences. Tu mamá se cree que es cool. Bueno, voy a ir a traerles más refresco. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo va la onda? Escúchenme bien, pedazo de basuras. Tú, Jaime, ya sabes de lo que soy capaz de hacer, así que no te metas conmigo. Y a ti, Diki, ¿cómo te atreves a tratar así a mamá? La próxima vez me vas a escuchar y te voy a patear el cool. ¡Cool! ¡Eres bien cool, mami! ¡Sí, eh! ¿Qué? ¿La onda? ¿Verdad que es bien cool, mi mami? Sí, sí, señora. Usted es la onda, eh. Sí, ma, vente. Vente a estar aquí un rato con nosotros. Vente. ¿En serio? Eh, eh, venga, eh. ¡Pasa, pasa! ¡Sin pena, sin pena! Victoria, te presento a Antonella. Hola, mucho gusto. Eh, yo soy Antonella. Supongo que Ricardo te estuvo hablando de mí antes. ¿Eres española? ¡Victoria! Ah, no, no te preocupes. Lo que pasa es que yo hablo con la Z, no puedo decir la S. No me sale. Ah, ya. Y cuéntanos, Antonella, ¿qué haces aquí? ¿Qué buscas? Bueno, yo apenas estoy empezando en esto de los negocios, porque mi papá quiere que algún día yo tome como que sus empresas. Y Ricardo me dijo que tú eras muy buena negociante, entonces yo estoy buscando a alguien que me enseñe. Ah, o sea, buscas algo así como un maestro, un tutor. Exactamente, yo creo que tú eres la persona ideal. Si te parece, por supuesto. ¡Ay, Ricardo! ¿Cómo no me habías dicho que Antonella lo que está buscando es alguien admirable, respetado, inteligente? Ok, pues tengo que ver, Antonella, mi agenda, pero igual y te hago un espacio. Excelente, excelente. Pues yo, lo que tú me mandes a hacer, lo que sea, yo lo hago, absolutamente todo, mi intención es aprender. Claro, claro, así empezamos todos. ¿Y quién es tu papá? Es una persona, sí, X. Ni lo debes conocer. Hola, preciosa. Hola, buenas. No, no, me habla a mí. Eh, ya voy. Bueno, Antonella, checo mi agenda y vengo rápido. Sí, no hay problema, no te apures. Hola, mucho gusto. Máximo. Antonella. Listo, te anoté. Para mañana a las tres. Me parece perfecto. Mañana a las tres. Nos vemos. Hasta luego. ¿Nos vemos ya? Sí, claro, preciosa. Buenas tardes, joven Ricardo. ¿Qué opina de que nos veamos en algún lugar para planear cómo nos vamos a adueñar de absolutamente todas las fábricas de la señorita Victoria? José, sé perfectamente que estás con mi hermana. Eres la persona más fiel que conozco y jamás la traicionaría. Es algo que admiro de ti, de hecho. Pero no quieras jugar en mi contra porque te va a ir muy mal. Eh, yo no sé de qué me está usted hablando. Yo no estoy con tu vida. ¿De verdad creen que soy tan tonto? Es que siempre lo ha sido en toda la vida. Yo no sé de dónde sacó tanta inteligencia de momento. Dile a Victoria que ni lo intente. No quiero pelear contra mi propia hermana porque voy a acabar con ella. Así que dejen de intentarlo y salgan de mi camino. Tienes razón. Mejor lo dejamos en paz, joven Ricardo. Hasta luego. Amasco. Ya colgué, señorita Victoria. Eh, deberíamos ir a su cuarta fábrica. Ahí puse todos sus papeles. Solo que Ricardo no los creyó. Pero ahora nunca sabrá que ahí están sus documentos. Sí, sí, claro, Josué. Vamos a la cuarta fábrica. Ricardo nunca sabrá que estamos ahí. ¿De verdad estos tontos creen que no me doy cuenta que hacen esto a propósito? Sí, lo mejor es que vayamos de una vez a buscar mis documentos allá. Ahora su cuenta. Sí, vamos. ¡Ay, rayos! Dejé la llamada. ¿Se lo habrá creído? Claro que se lo creyó, Josué. Ricardo es tonto. Perfecto. La verdad, los documentos los escondí en su casa, en la caja fuerte. Y ya sabe que se necesita su huella para abrir esos. Perfecto, Josué. Entonces nos podemos quedar aquí tranquilos. Así es, señorita. No puedo creer que sean tan estúpidos que no se dieron cuenta de que no colgaron en realidad. Pero bueno, ya sé dónde están las cosas de Victoria al fin. Ricardo está a punto de ganar. A ver, Victoria, cálmate. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así de enojada? Porque ya vi que trajiste a comer a Antonella para presentarle a Susana porque están planeando hacer algo contra mí los tres. No, Victoria. Para empezar, yo no quiero nada contra ti. Eres mi hermana chiquita. Y en segunda, yo no estaba presentándole a Susana Antonella. Ella me la iba a presentar a mí, pero ya nos conocíamos. ¿Qué? No entiendo. Susana es mi prima. ¿Cómo que tu prima? Para Susana ser tu prima, tú tendrías que ser sobrina del... ¡Ah! ¡Eres sobrina del ruso! Sí. Con razón me caes re mal. Pero bueno, Vic, si quieres, únetenos. Estamos aquí platicando muy tranquilos y vamos a comer. No, muchas gracias. Yo no quiero tu lástima. Si me hubieras invitado desde un principio, tal vez hubiera yo venido. Victoria, entiende que la comida iba a ser solo entre Antonella y yo, pero como ya está Susana, también quiero que te quedes tú aquí. Ah, como ya está Susana. O sea, ¿te molesta que esté aquí, acaso? No, no, para nada. No me refería a eso. De hecho, me da gusto. Te extrañaba. Ay, yo igual. ¿En serio se están coqueteando? ¿Qué ahora ustedes no son primos? Te pasa, Ricardo, ni que fueras de Monterrey. Que no somos primos. Que Antonella es su prima por parte de su mamá y yo soy hermano de Antonella por parte de su papá. No entiendo nada, pero sí son primos. ¡Ah! ¡Qué necia eres! Y bueno, ya que ustedes me invitaron a comer porque somos familia, espero que no les moleste que traiga yo acompañante. ¿Acompañante? Sí, es que invité a alguien. Ah, claro. Sí, no hay problema, Vic. No hay problema. Máximo es súper bienvenido siempre. No, no es Máximo a quien invité. Hola, ya llegué. Es aquí, ¿verdad? Es a Ana, tu ex. Ay, Dios mío. Incómodo. Ay, Aurelio, le estoy llame y llame y no me contesta Patty. Ni te va a contestar tampoco. Está enojada porque preferí quedarme aquí que irme con ella. Es que ¿por qué escogiste quedarte? Te hubieras ido. Para empezar, tú me pediste que me quedara. Y en segundo, lo hice porque estás embarazada y dije capaz y me voy y se va a enojar conmigo y se va a terminar de quitando con el lujo que ni culpa tiene. Yo ya pasé por un embarazo tuyo y la neta te pones loca. Pues yo no sé, pero tienes que buscar la manera de arreglar las cosas. No, esta ya no me la va a dejar pasar. Esta no me la perdona. Y hasta mejor me busqué una cita. ¿Cómo que tienes una cita? No han pasado ni 10 minutos. Sí, la saqué aquí por el teléfono. Vamos a ir a comer. Ya debe estar al llegar. Le dije que viniera para acá. Buenas tardes. Úrsula, ¿qué haces aquí? Aquí está mi cita. Úrsula, tú eres gatita 5 mil. Aurelio. Ay, que te ves diferente a la foto que hay aquí. Es que es una foto de hace poquitos años, pero lo que importa es el sabor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero bueno, jamás me imaginé que tú, Aurelio, fueras tu papi norteño 7. ¿Tu papi norteño 7? Eh, ya no me andes exponiendo aquí. Bueno, dejemos este tema ya. Y tú, Aurelio, vete ahora mismo de aquí a buscar a Patty y arreglar las cosas ahora. Pues sí, la verdad tienes razón. Quiero estar bien con ella. Ya me voy. Pero, ¿y nuestra cita? Otro día, señora. Últimamente no se me dan las relaciones. Pues si buscaras gente de tu edad. Ven, vamos a tomarnos un café. Hola, preciosa. Ay, hola. No sabía que habías venido con tu abuela. Sí, es que al parecer tenía una cita con tu papá. Sí, de hecho ya le hackeé su celular y me metí a la aplicación de citas. Su cuenta dice, una demonia tiene todo el cuerpo lleno de tintas. Soy una señora lista para bailar y disfrutar la vida. ¿Me acompañas? Ay, Dios mío. Por favor, no me cuentes esas cosas. Sí, mira, puedes ver a toda la gente que está buscando citas. Oye, ¿este no es el papá de Ricardo y Antonella? Sí, es ese. Ay, Dios mío, lo encontré. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, Paty, estoy aquí en tu casa, pero no te veo. Vine a arreglar las cosas, mujer. Todo fue malentendido. Tú sabes que yo te quiero. Ahorita no puedo hablar, Aurelio. Estoy ocupada. Si no, yo mejor te llamo al rato. Bye. ¿Qué? A ver, Patricia. ¿Qué es lo que quieres que haga yo al respecto? Hijo, mi jefe me dio su anillo para que lo limpie, pero tengo muchas cosas que hacer. ¿Crees poder hacerlo tú? Pero lo cuidas, Ricardo, porque ese anillo vale más de un millón de dólares. Ten. Ay, guau. ¿Tanto? Sí, está bien, ma. No te preocupes. Yo lo limpio. Lo cuido con mi vida. Te lo agradezco, mi amor. Ahorita vengo. Sí, ma. ¿Dónde puso su cajita? Aquí está. Déjame guardarlo. ¿Qué te pasa, Ricky? Acabo de perder el anillo del jefe de mi mamá, que vale más de un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? Ricardo. Por favor, Victoria, ayúdame a buscarlo. Sí, sí. Tú busca por ese lado, yo busco aquí. No, es que no está por ningún lado. No entiendo. Lo tenía justo ahora. No, yo tampoco lo veo, Ricky. Ay, Dios mío, Victoria. ¿Y qué le digo a mi mamá? Escúchame, Ricardo. Si no devolvemos ese anillo, estamos en grave peligro. Necesito que confíes en mí. Necesito que traigas la caja que está en la esquina de mi cuarto. Me traigas unas tijeras, un lápiz, una cuchilla y un chicle. ¿Un chicle? Sí, un chicle. ¡Apúdate! Ok, ya voy. Ok, Victoria, recuerda el anillo. Ten, aquí está todo. Como en los viejos tiempos. ¿Puedo saber qué haces? Cállate, Ricardo. Déjame trabajar. Listo. Es igualito, Vic. Por mil pesos te hago otro desrepuesto. No, gracias. Ya llegué. A ver. Ay, guau, quedó súper bien, Ricky. Como nuevo. Muchas gracias, mi amor. Voy a ir a entregárselo. Sí, ma, no te preocupes. Muchas gracias, Vic. Te debo una. Voy a comprarte chocolates. Sí, sí, que no te preocupes. No fue nada. ¿Con qué un millón de dólares, eh? Es real. Te voy a vender en tres. Hola, preciosa. Hola. ¿Qué haces aquí? Vine a verte. ¿Cómo has estado? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué hiciste? Pues lo de siempre, ya sabes. Estuve en mi oficina trabajando. Hice las tareas. Pelé con varias personas. Me molesté a mi hermano. Y nada, estuve aquí. Me da gusto. ¿Tú no quieres saber qué hice yo? No, no hace falta. ¿Cómo? ¿No te interesa? No, que no hace falta. Porque tengo a Josué siguiéndote 24-7. O sea, ¿tu asistente me sigue en todo momento y a toda hora? Exacto. Victoria, hermosa, eso no está para nada bien. Yo necesito mi espacio, mi privacidad. ¿Sabes qué? Estoy muy enojado. Mejor hablamos nuevo. Espero que eso sea lo único que hayas hecho. Sí, sí, nada más. Te veo después. Ay, ¿viste eso, Josué? Ya mejor no lo sigas. Muy bien, señorita Victoria. Y quitamos las cámaras que pusimos en su casa, ¿verdad? Esas déjalas. Tóxica. ¿Qué dices? Nada, nada. Hola, buenas. ¿Hablo el banco? Ah, lo que pasa es que hay un cargo muy grande en mi tarjeta y no he comprado nada de chocolate. ¡No! Hoy es el día más feliz de mi vida. Hola, Zequi. Victoria, por favor dime que no usaste mi tarjeta para comprar un montón de chocolates. La usé para comprar uno, pero se me escaparon terceros detrás y compré mil. Victoria, no puedes usar mis cosas como se te dé la gana. Bueno, ya, perdón. Ay, por favor, ni quien te crea nada. Ay, bueno, Ricardo, ¿para qué vas a usar el dinero? ¿Para la universidad? No aprendes nada ahí. Para lo que se me dé la gana, es mi dinero. Ricardo, somos hermanos, tenemos que compartir. Pero si tú nunca me compartes nada. ¿Por qué hay que aplicar el dicho que dice? Lo tuyo es mío, lo mío es mío. ¡Así no va el dicho! Bueno, ya, esa fue la segunda última vez. ¿Cómo que la segunda última? Me están hablando del banco. Bueno. Victoria, ¿compraste más chocolates? Es que se me acabaron los primeros. Le pegué lo más fuerte que pude. Sí, ya vi. ¿Estás bien, hija? Sí, no sé para qué vinieron, yo ya me iba. ¿Cómo que te ibas? ¿No estabas encerrada aquí? No, sí me podía ir. ¿Entonces por qué me dejaste pegarle? Pues no sé. Paso, mecha, hombre. ¿Qué le paso? Están bien las dos. Tengo que dejar de ser un mal ejemplo. Sí, estamos bien, pero él definitivamente no. Y resulta que se podía ir cuando quisiera. Oh, como hubieran dicho antes. ¿Papá? ¿Papá? ¿Y ahora qué hacemos? Nos despida. Tranquila, ságanse a un lado, yo sé primero los auxilios. Primero checa la herencia, ¿qué tal que está mi nombre? ¡Victoria! Bueno, dale, dale. Que sea la última vez que te metes en un problema así, ¿eh? ¿Pero yo qué culpa? ¿El fue el que me trajo? Sí, pero tú sabes muy bien cómo defenderte. Pues sí, pero yo no estaba enterada, yo no vine por las malas. No, es en serio, Victoria, yo te estoy... ¿Victoria? ¡Victoria! No me estoy sintiendo bien. ¡Victoria! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a mi hija? Victoria, ¿estás bien? Continuará. No, no, y súper triste, o sea... Queríamos mucho a ese perrito. Ay, amiga, lo siento mucho, veo que estás muy triste. Y Ricky también está muy triste. Lo que no entiendo es por qué tu hija está normal. Sí, 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 yo te he contado, ¿o qué? Ah, no. Victoria no se pone triste nunca. ¿Cómo? ¿Nunca, nunca? Nunca, nunca. No, pero eso no está bien. Voy a ir a hablar con ella. Hola, Victoria, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Qué favor quieres? No, ninguno. Vengo a saber cómo estás porque falleció tu perrito. Pues normal, ¿se murió? ¿Qué más? Está bien estar triste. Estar triste es para la gente ridícula y débil. Sin ofender, mami. No, mi amor, déjalo ir, déjalo ir. Ya, por favor, detente. Bueno, ya, te dejo en paz. No, nada, ni una la limita. ¿Y ahora quién se murió o qué? Ah, con razón. Hola, Victoria, mi reina hermosa. Y una vez más, aquí vamos. Ya te dije que no soy una reina, soy un dragón. Lo más precioso de mi vida eres. Bueno, a ver, ¿qué quieres? Necesito un consejo. ¿Qué me vas a dar a cambio? Yo te daría el mundo si pudiera. Ay, solo dame dos chocolates y ya. Bueno, está bien. Necesito saber qué opinas. Le digo a la niña que me gusta que la amo. Es que creo que ella no siente lo mismo por mí. Pues cuántas niñas le gustan, no manches. Pues dile lo que sientes y ya. Igual te dice que sí, uno nunca sabe. Victoria, te amo. Ah, no, en ese caso, guárdatelo para ti, eh. Guárdatelo. Reprime ese sentimiento hacia adentro. Reprime lo, reprime lo hacia adentro. Pero me acabas de decir... Es que yo a veces me confundo. Bueno, me encanta que seas difícil. Lucharé por ti hasta mi último día. ¿No tienes algo mejor que hacer? No hay nada mejor que tú. Ah, bueno, eso sí. Ok. Oh, Davita. Eh, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Nada, déjame. Ah, bueno. No, pero insísteme, insísteme. ¿Qué te pasa, anciana? Todas las viejitas de la lotería se pusieron de acuerdo para irse a un hotel en Dubái y me dejaron, no me invitaron. Pero no quiero que hagas nada al respecto, ¿ok? Supongo que piensan que no soy buena compañía. Bueno, si tú lo dices. Pero gracias por escucharme. Voy a ver la tele un rato. Noticia de último momento. Se ha roto un nuevo récord sobre la persona más joven en comprar. Cinco hoteles en Dubái. Lo raro de todo esto es que ha desalojado a cada anciano que habitaba en cada uno de ellos. ¡Victoria! Eres demasiado buena para ellas, Vita. Con razón siempre les ganas en la lotería. Muchas gracias, mija. No hay de qué. De hecho, lo disfruté. Al parecer me gusta desalojar ancianos. Ay, Dios mío. Te apuesto cien pesos a que se desmaya. Trato hecho. No entiendo qué está pasando. Bueno, Antonella. Si quieres formar parte cien por ciento de nuestra familia, hay un último paso que debes completar. ¿Es en serio? No sabía que tenían una iniciación o algo así. No, ¿cómo crees? No es una iniciación. Solo que todos hemos pasado por esto alguna vez. Y es para que te acostumbres. Es por tu bien. Sigo sin entender qué pasa. Llegamos a los 18 millones en TikTok. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, el último paso que tienes que completar es entrar al cuarto de Victoria, encerrarte con seguro y decirle que llegamos a los 18 millones. ¿En serio? ¿Eso es todo? Sí. Eso es todo. Genial. Ahora vengo. ¿De seguro lo logra? No. Hola, Victoria. ¿Qué haces? ¿Por qué pones el seguro? Ni siquiera yo lo sé. Pero bueno, llegaste a los 18 millones en TikTok. ¿Qué? Estas son los mañanitos que cantaba el rey de mí hoy puse. Tus 18 millones te las cantamos a ti. No tengo cambio. Mejor. ¿Una monedita o algo para comer? ¿Una mon... Oiga, señor. ¿Me puede hacer un favor? ¿Me puede dar 100 pesos para comer hoy, por favor, que no he comido nada y me muero de hambre? Uy, no, hermanito. Justo ahora me agarrás sin nada. Ni siquiera 50 pesos tengo. Pero en mi empresa están dando vacantes. Si querés trabajar ahí... Pues para andar sin un peso como usted, prefiero seguir pidiendo. A ver, diga A-A. Diga E-E. Diga... No puedo. ¿Tiene mal oído musical? ¡Eso me identifica! Amor, ¿le ponemos hielito al cubo? ¡Oh! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no hay hielo? ¿Pero cómo va a haber hielo en esta casa? Si en esta casa les encanta tomar frío, les encanta tomar con hielo. ¡Ah! Pero nadie llena la cubetera, ¿eh? ¿Pero para qué la vamos a llenar? Si uno la mete vacía y al día siguiente amanece llenecito de cubo de hielo. ¡No, señor! ¡No! Esta es la clava que se carga de llenar las cubeteras. ¿Para qué? Para que el señor y las bendiciones tomen su gargiosa fría, ¿eh? ¡Tomen su jugo frío! ¡Ah! Porque sí son buenos para pedir algo rico para comer. Sí son buenos para pedir pollo frito, papa frita, de todo frito para que se sienten a morfar. Pero cuando hay que llenar las cubeteras, nadie aparece. ¡No, señor! ¡No! ¡Esta clava se cansó! ¡Uf! Ya me reté. No me tenés que retarme. Ya me grité solo. Voy a llenar esas cubeteras. ¡Muy, gente! ¿Qué le pasa? Amigo. ¿Qué pasó? Tu novia te está engañando, boludo. ¿María o Carmen? María. ¿María Rodríguez o María Sánchez? María Rodríguez. ¿La que tiene anteojos o la que no tiene anteojos? La que tiene. ¿Con o sin Brackers? No, no, sin, sin, sin. No, hermano. ¿Cómo son las mujeres? Tranquilo, amigo, no pasa nada. ¿Qué haces en una aprecita a dos? ¿Cómo es lo que parece? No estoy marchando, mi amor. ¡Agarra tus cosas y te vas de la casa! Mi amor, tranquila. Mira, me descargué el app para buscar quién está en la aplicación. Y si encuentro a alguien conocido, me entero que está de trampa y lo expongo. Mira, ¿vos sabías que María Natarres está soltera? Mira. Bajé Inner Circle porque los perfiles están verificados, mi amor. No es una cuenta falsa. ¿Pero ella no estaba con el cantante este? ¿Cómo se llama? ¿O periodista era? ¿Quién? Eh, el altito este. ¿Sabes de quién te hablo? ¿Le diste like a María Natarres? ¡Machaste con María Natarres! No, no, tranquila. Tomate el pal, por favor, tomate el pal. Muy bien, cachetes. Ande, si yo le regalo dos gatos, y después le regalo dos más, y después dos más, ¿cuántos gatos tiene? ¡Siete! No, no, ¿cómo siete? Presta atención. Si yo te regalo dos gatos, y después te regalo dos gatos más, y después dos gatos más, ¿cuántos gatos tenés? ¡Siete! ¿Cómo que siete? Vamos a probártelo con otro ejemplo. A ver. A ver. Te regalo dos manzanas, y después te regalo dos, y después te regalo dos más, ¿cuántas manzanas tenés? ¡Seis! ¡Bien! ¡Bien, bien, seis! ¿Y qué pasa con los gatos? Vamos de nuevo, si yo te regalo dos gatos, y después vuelvo a darte dos gatos más, y después te regalo dos gatos más, ¿cuántos gatos tenés? ¡Siete! ¿Cómo se va a dar siete? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde sacas los siete? Ah, es que yo tengo un gato en mi casa. ¡Andézala! ¿Hola, mami? Hijo, ¿me descongelaste el pollo? Mira que no se descongela en treinta segundos, ¿eh? ¡Sí, mami! También tírame la basura que ya está llena. ¡Ok, mami! Cuando llegue quiero encontrar tu cuarto limpio y ordenado. ¡Sí, mami! Esas medias en el piso no las quiero ver más. ¡Ok, mami! Vos querés que siempre todo lo haga yo, y no es así, hijo. Vos tenés que ayudarme un poquito más en la casa. ¡Sí, mami! Porque si no me ayudás, imagínate, me va a dar algo y me voy a morir. ¡Ok, mami! Y el día que yo me muera, ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver cuando no sepas qué hacer. ¡Ok, mami! O eso es lo que vos querés, que yo me muera. ¡Sí, mami! ¿Qué fue lo que dijiste? Bueno, la persona que me tocó para el intercambio tiene una gorra, se quitó la gorra, está vestido de morado, a hora de verde, se puso unas chaquetas, se acaban despegando un tiro. ¿Cuándo saben ellos? Mi amor, ya vengo, voy a salir con los pibes, ¿vale? ¿Con los pibes o te vas con la otra? Mi amor, voy a salir con los pibes. ¿Rubén, vos te pensás que yo soy estúpida? Mi amor, es domingo, voy a salir con los pibes a tomar... Te vas a tomar el Uber y te vas a su casa, ¿no? ¡No, mi amor! Yo soy un Uber, a mí no me puedes esconder nada. Amor, llamalo Juan, llamalo Juan, me está esperando. Juan, qué ejemplo me das. El mantenido y el mujeriego del barrio, ¿no? Te dije mil veces que no me gusta verte con él. Mi amor, pero no... Mira, Rubén, si vos cruzas esa puerta, no me vas a ver más en tu vida. Está bien, está bien, no voy a salir a ningún lado. Cierra la puerta. Ah, pero cuando salen ellas... Amor, ya vengo, salgo con la chica, ¿vale? Dale, amor, cuídate. ¿Y por qué estás tan tranquilo y no me decís nada? Mi amor, yo... Ah, ya sé. Invitaste a la otra, por eso que no me decís nada, ¿no? No, yo no voy a invitar. Mira, Rubén, si yo salgo de esta puerta, vos no me vas a ver nunca más en tu vida, ¿eh? Ah, no me vas a detener. No me vas a detener. No me voy, me quedo. ¿Estas son horas de llegar? Decime, ¿con qué mujer te quedaste? Ah, el señor viene cansado. Claro, como ya estuvo con su amante, seguro, ¿no? Ah, me vas a ignorar. Claro, yo en esta casa no existo. No sé qué vas a hacer cuando yo me vaya de la casa. No me digas nada. Quédate callada. Dices que te vas y te vas y te vas y aquí estás sentada. Ya me tienes harto con tantas palabras. No hay necesidad que me cantes lo mismo cada mañana. Cuando quieras irte, tú pones la fecha pa' despedirte. Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regrese ya. Si te vas no hay lío, hay otra que quieren quitarme el frío. Tú ves por tu lado, yo por el mío. Y así me dejas vivir en paz. No sé qué vas a hacer cuando yo me vaya de la casa. No me digas nada. ¡Cállate la boca! Anda a dormir. Sí, mi amor, voy, voy. Hijo, ande. Alcanzamos una cerveza que ya va a empezar. Voy. Toma. Gracias, mi amor. Hijo, alcanzamos otra cerveza porque ya, ya, ya mismo empieza. Voy. Toma. Gracias, campeón. Hijo, alcanzamos otra cerveza porque ya, ya mismo empieza. Toma. Gracias, mi amor. Otra vez borracho. Es que yo ya sabía que te iba a encontrar tomando y mirando la tele. En vez que te pongas a trabajar, va a hacer algo bueno. ¿Viste, hijo? Ya empezó. Mi amor. Gordo, todavía no puedo creer que vayas a salir con mis amigos si vos estés tan tranquila. ¿Viste, gordo? Eso es para que te des cuenta que no todas las mujeres jodemos. Sí, mi amor. ¿Qué problema con esas mujeres celosas e inseguras, eh? ¿Y con quién vas a ir, amor? Voy a tomar el barcito que está en Plaza Serrano. Ahí con mis, con mis amigos Juan y, y Juli, y Juli. Eh, es acá, cerquita ahí. Te prometo que, te prometo que no, que no va a haber mujeres. Sí, claro, como si esas cosas pasaran. Buenas tardes. ¿Enviándolos de civil? De civil. ¿De dónde? Estados Unidos. ¿Quién de envía? Arturo. ¿Cuánto de envía? 50 dólares. ¿Dene ahí, por favor? Sí. ¿Antecedentes penales? ¿Centificado médico? ¿Centificado de estudios? Sí. ¿Acta de discusión de los abuelos? Sí. ¿Tarqueta de vacunación del COVID-19? No, pues. ¿Prueba de VIH? ¿Licencia de conducir? Sí. ¿Reciba de luz? ¿Ticket de la compra del pan de hoy de la mañana? ¿Entrada de la Breis? ¿Quién? Aún no está disponible su dinero. ¿Qué? Tiene que llamar a la sucursal principal o a la persona que le envió el dinero. Hermano, son 50 dólares, tanto papeleo. ¡Siguiente! ¿Qué? ¿Dónde estamos? Es como un lugar abandonado, una casa abandonada, no sé. ¡Ay, yo quiero vivir a mí! ¡Cállate! ¡Muchachos! ¿Qué pasó? ¿Encontré una lámpara mágica? Soy el genio de los deseos y les concederé un deseo a cada uno. Yo deseo volver con mi familia. Yo también deseo volver con mi familia. ¡Ay, me deja dolzado! Yo deseo que mis amigos regresen. ¡La concha! ¡Te mato! ¿Cuándo ni es ratero soposta a tu tóxica? ¡Mi amor, mi amor, cálmate! ¡No, no me calmo nada! ¡Con eso soy feliz! ¡Quédate con esa comisión! ¡Qué rubia apestosa, gorda! ¡Yo ayer salí tarde del trabajo! ¡Te regalaste! ¡Dame el celu, te meto un plumazo! ¡Dame el celu! ¡Espera que estoy hablando con mi mujer! ¡Dame! ¡Por favor! ¡A mí, dame el celu! ¡Ay, mi mujer! ¡Ahora te vas a quedar callado! ¡No me vas a contestar! ¡Claro, esperas que la nota... ¡Le acabo de robar este celular! ¡Ya tu marido perdió! ¡Chao! ¡¿Quién carajo te dijo que me cortaras el teléfono?! ¡Que sea la última vez que me cortas el teléfono de esa manera! ¡Pero ni creas que vas a pasar a la cara de mi mujer! ¡Que a tu esposo le robé el teléfono! ¡Tu esposo no se ha hecho! ¡Que no me haces la voz, imbécil! ¡¿Quién te pensás que sos?! ¡Mi papá! ¡Hoy vas a dormir en el patio con los perros! ¡Ni creas que vas a dormir! ¡Toma, toma, toma! ¿Qué sigue hablando? ¿Qué haces? ¡Es insoportable! ¡Voy a robar más ayer! ¡Lo que se roba no se devuelve, hermano! ¡Que no lo necesito! ¡Te va a servir! ¡Pero está loca! ¡No quiero hablar con él! ¡No deja de gritar! ¡No, toma! Amor, yo ya voy al trabajo. ¡No quiero que me salgas a la calle! ¡Yo llego! ¿Te encuentro en la calle? ¡Te reviento! ¡Ay, mami! ¿Qué voy a estar saliendo a la calle? ¡Si lo único que quiero es dormir! Bueno, bueno, yo ya te dije. ¡Chao! Libre soy, libre estoy, el viento. Padre nuestro que está saliendo en el cielo. ¿Hola? Estoy en tu casa. ¿Ah? Bueno. ¿Por qué me colgaste? ¿Quién te dio permiso? Pero si estás en mi casa, ven a verme. Estoy en el clóset. Ah, eres gay. No, 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 soy gay. No, no, no te preocupes. Mi primo también es... ¡Que no soy gay! Te lo digo literalmente. Estoy en el clóset. Espera. ¿Quién eres? Vení y averigualo. ¿Y dónde estás? ¡Sos pelotudo! Te acabo de decir dónde estoy. Ah, ¿y él me da? Amor, el jefe me acaba de llamar. Me quiere dos días urgente en su casa. ¿En serio? No voy a estar por dos días. Es un proyecto excelente que no quiere perderlo. Dale, dale, anda tranquilo. No me extrañes. No te prometo nada. Te amo. Yo también me amo. Mírate mucho. No te prometo nada. ¿Aló? Venite cuando quieras. Se fue por dos días. ¿Amigo? ¿Qué haces, papá? Estoy saliendo para la casa de mi jefe. Me voy a quedar dos días ahí. Hermano, tené cuidado. Tené cuidado porque vos salís y entra el otro en tu casa. No te vas a decir eso, amigo. Yo creo mucho en mi mujer, loco. Anda a tu casa y compróbalo vos. Por vos voy a ir. Yo no lo puedo creer. ¿Cómo llegaste a engañarme? No, no. El que me engañaste fuiste vos. Me dijiste que volvías en dos días y volviste enseguida. Ay, ¿cómo se llama...? ¡Ey, cuate! ¿Qué onda? ¿Cómo se llama la canción que dice? Despacito. ¿Despacito? Uh-huh. Despacito. ¿Sí? Por eso. Despacito. ¿Cómo se llama la canción? Eres un idiota. ¡Gracias! Ponte la canción. Eres un idiota. No, no, no. Que vos sos... Otra vez measte y no levantaste la tapa. Ya me tienes aburrido. Todo el día es queja y queja. Yo solo le pido al cielo, llévate a esta pende... Deja de ser como un niño, que en la casa no haces nada, no cocinas ni trabajas, y hace un año no se te para ya de estar mintiendo. Y no seas tan indiscreta. Si antes de que me grites, te estaba tocando una teta pasando en la raya, y eso mía hasta me irrita. ¿Cómo no voy a quejarme? Si la tienes bien chiquita, ya no te me enojes. Mejor dame unos besitos, dejemos de pelearnos, y vámonos al cuartito, no para nada. Otra vez que des odito, haga bien en sus aplausos, y después se des manito. Yo quería ser hijo único. Cachetes, ¿y ahora qué quieres? Hace una hora te dije que limpies tu cuartito, ¿y ahora te dije que lo voy a hacer después? Hijo, hijo, hacelo ahora, por favor, obedeceme. Yo lo intenté. No, a mí no me hace caso tu hijo, anda, no sé qué le pasa. Pero es que todo lo tengo que hacer, yo. Escucha y aprende. ¡Ay, no! Cachetes. Hola, mami. Mira, justo termino de limpiar mi cuarto. Eso voy a ver. ¿Sí? Ah, ah, o sea, acá está toda tu basura, se abobarré. ¡Hijo! ¿O no te me vas a escapar? ¡Mami! ¡Anda, limpiar tu cuarto! ¡Ay, ya, ya voy, ya voy! Tipos de mamás. ¡Drape de sosa! ¡Hijo, vení! Dime, mamita. ¿Me alcanzas el control, por favor? ¿Es en serio, mami? Que ahora a vos no se te puede pedir nada en la casa. ¿Eh? Toma. Gracias, mi amor. Ya que nunca devuelve tu plata. ¡Mami! ¿Qué pasó? ¿Me puedes dar mi plata, por favor? ¿Qué plata? Ya que me dio mi abuelo ayer. Ah, o sea, que vos me estás cobrando a mí. ¿Sí? Yo que soy tu madre. Yo que te parí. Yo que te tuve nueve meses en mi panza. Yo que te doy de comer todos los días. Yo que te pago en la escuela. Yo que te pago un techo. Yo que te compro tu ropa. Ya que odio la tecnología. ¡Hijo! ¿Qué pasa, mami? Vos sabés que yo no sé tecnología. ¿Le contestaste a tu papá, por favor? Toma. Gracias. ¿Qué pasó? ¡Hijo! ¿Qué pasa, mami? ¿Me apagás esto, por favor? ¿Y vos no que estabas a dieta? Tú lo has dicho. Estaba a dieta. Pero descubrí que tengo una enfermedad. ¿Qué enfermedad tenés, mi amor? Tengo una enfermedad que se llama hambre. Y la gente se muere de hambre. Y yo no me pienso morir de hambre. ¡Mirá! ¡Miren, miren! ¡Está mi casa acá! ¡Miren! ¿Dónde, dónde? ¡Esa! ¿Cuál es? ¡Vieron! ¡Vieron! ¡Esa es mi casa! ¡Chicos! ¡Se van los pocientos, por favor! ¡Ya vas a ver vos! ¡Ya vas a ver! ¡Eso te pasa por viejo, amargado y malo! Bueno, chicos, bajamos acá. ¿Qué? ¿Acá? ¡Ay, no! Cuando en el recreo del colegio había dos compañeras que vendían pulseras. ¿Cuántas están las pulseras? Esta está a 50 pesos. ¿50? Allá están más baratas. Hola, nandita. ¿Sabés quién soy yo? La que vende pulseras en el recreo del colegio. No podés estar vendiendo en el horario que yo vendo. Es mi trabajo y además te copiaste de mí. Sí que puedo. Mirá cómo lo estoy haciendo. ¿Ah, sí? Bueno, ¿querés ver cómo lo dejás de hacer? A ver. Siguiente día. Vendo. Ay, ¿por qué no vendo nada hoy? ¿Eso de dónde viene? Vendo pulsenitas para recaudar platita para cremita para mi carita. Vendo. Pindejo de mierda. Ya vas a ver. Voy a vender otra cosa y mejor. ¿Cómo algo mejor? Ma, venís al mar conmigo. A una tele, déjame en paz. Anda vos. No sé, amigo. No sé. 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 Dijeron que acá podía jugar reto o predicción Ah, no, sí Lo que pasa es que, viste, nadie elige reto Todos eligen predicción Se ve que nadie se anima ¿Cómo? ¿Nadie elige reto? Claro, lo que pasa es que mis retos son extremadamente buenos Nadie se anima Vas a elegir predicción, ¿no? No, voy a elegir reto Ok, elegí un color Verde Verde Elegí un número Seis E-I-S Elegí otro número Uno Ok, a ver qué dice el uno Me debes cien pesos ¿Qué? Eso no se vale, además el dos decía que tenía que hacer el reto uno Mis juegos, mis reglas, dame Toma ¿Me podría dar diez helados de frutilla? Sí ¿De dónde sacó la plata esto? Ah, negocios Bueno chicos, como está lloviendo No se tienen que ir al salón, ¿sí? No Bueno, saquen una hoja Les voy a editar unas preguntitas Y ustedes las van a contestar, ¿sí? ¿Qué? Preguntas De igual, fácil algo Primera pregunta ¿Cuánto mide una cancha? Segunda ¿Cuánto mide un arco de fútbol? Siguiente ¿Qué pasa si un jugador se rompe el tendón del pie izquierdo? ¿Y ahora qué pasa si el jugador derecho te tira el balón y vos lo recibís con el meñique de la mano izquierda? Cuando tenías códigos con tus amigas Amiga, pará Código B Código B Que se te nota la bombacha Ay, no ¿Y código C? ¿El corpiño? No ¡Ach! Ah, vaya mía, código M ¿Eh? A ver, ¿dónde? Em, a, a, ahí ¿Puedo jugar a eso de los códigos? Eh, ¡ah, sí! ¡Ay, qué! Fíjate, compré un nuevo pantalón ¡Ay, me encanta! ¡Me lo voy a probar! Me encantan, gracias, ma Eh, igual ahora le tengo que poner sus parches ¿Qué? Y para que no se te arruinen No, por favor, mamá, no me hagas pasar esa vergüenza Uy ¡Parches asquerosos! ¡Es mi teléfono, dale! Ay, no, 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 esa no me gusta Otra, otra, otra Dale, que nos va a ver la profe Bueno, no me gusta Eh, ¿cuántas veces dije que no se podía traer el teléfono? Me lo das y lo vas a buscar a dirección No, ¿por qué? Entonces dame tu teléfono y lo venís a buscar a mi casa Y encima lo va a tener que venir a buscar tu mamá Y el tuyo lo va a tener que venir a buscar tu perro No tengo perro Tu gato Tengo un hámster Bueno, eso Toma Gracias Y quería ser psicóloga Pero me di cuenta que tenía más potencial como paciente Vamos a hacernos un pre-shower make-up ¿Qué es un pre-shower make-up? ¿Cuándo inventas? Lo primero que vamos a hacer es vamos a mezclar coconut oil con un blush Ponemos el blush en la mano y ponemos coconut oil y lo mezclamos Vamos a poner esto aquí en la cara Este va a ser tu primer, ¿ok? Me voy a echar un poquito más de blush Ahora vamos con la base En la base me voy a untar como por aquí Uy, es mucho Ahora esto lo vamos a difuminar con una esponja Te va a quedar algo así y lo vamos a sellar Ahora mi parte favorita, el highlighter Y por último te vas a hacer las cejas ¿Saben en qué estaba pensando? Más brillo Más brillo por aquí Más brillo por acá No se ve muy Más, más, más Más brillo Algo así te va a quedar Me encanta porque lo siento bien light Mírame Mírame ¡Ay, sí! Adiós, número 2 Porque es lo que siempre he sido Desde la escuela elementaria he caminado en la grama al lado de la acera He caminado atrás con mis brazos cruzados Me he sentado sola en el asiento de atrás de un carro Y he estado en silencio en conversaciones con los del lado Bueno, yo Yo dije la primera vez Bueno, yo Yo intenté otra vez Y me dije La tercera es la vencida Bueno, yo y nadie ni siquiera me mira Me envidio a los personajes en los libros Y las películas Porque me di cuenta que nunca podré tener una amistad así ¿Alguien estaría dispuesto a morir por mí? Ni siquiera puedo convencerlos para ir a salir Así que formo relaciones con los personajes de los libros Idealizo el romance y el amor con esperanza De que algún día llenara el vacío de mi corazón Y esta voz de mi cabeza que me dice que nunca seré lo suficientemente buena Deseo gustarles Deseo ser amada Deseo que no me dejen Deseo que me vean Deseo que me oigan Y de eso se lo pongo de una persona Pero eso no es realista Para el número dos Y está el panadero y su rutina El mismo pan viejo está a la vender ¿Qué dice esta cabrona? ¿Cómo te atreves a secuestrar a mi padre? Eres un monstruo Qué bellaca me pone Puedo dejar que tu padre salga Pero te tienes que quedar aquí Ok No, hija Qué gran bondad Se esconda allí Nena, tú sabes que te tienes secuestrada, ¿verdad? ¿Quién te preguntó? No, Gastón No voy a dejar que mates a mi Preciosa bestia peluda Se supone que es un cumplido Ok, pero eres peludo, ¿no? No te mueras Te amo Transformación Diablo ¿Qué te pasa, preciosa? Me gustaba más cuando estabas peludo ¿Qué? Aleluya Sis, ¿qué te tocó? Café Pues a mi cebolla So damn En fin, algo bueno Ale English Así no se come Guau No te acuerdas de mí, irónico Ale, ¿qué hiciste? Le puse café al jugo del maestro ¿Estás loca? Se puede morir No puedo respirar Se murió Puf Se desapareció Le puse arena a tu café ¿Por qué hiciste eso? Porque me quitaste a Julia, zorra Hija de la... Fíjese en mi novio ¿Qué? Ahí viene mi ex Tiene que saber que lo superé Ven ¿Y quién es este? Él es... Fabricio, pendeja Mi nuevo novio Ja, esto es falso No te creo ¿Ah, sí? ¿Esto te parece falso? Primero que nada ¿Quién eres? Soy Lana Necesito que seas mi novio falso Por unos días ¿Sí? No ¿Qué me das a cambio? Pues hoy tengo casa sola Acepto Al día siguiente Lo de anoche fue asombroso ¿A que sí? Meses después Esto no iba a ser por unos días Ya vamos cuatro meses de novios Ja, ja, sí ¿Y por qué estamos viendo licuadoras? Son para hacerle jugos al bebé ¿Cuál bebé? ¡Sorpresa! ¿Vas a ser papá? Estoy embarazada Cariño, ¿cuál es tu poder? Puedo ver a dónde está la gente ¿Puedes ver a dónde está tu madre? ¿Dónde está mamá? ¿Qué dice? Ya viene de camino ¿Segura? Porque tranquila El que le puse dice que está en la casa de... ¿Tú puedes ver dónde está la gente? Sí Es verdad ¿Puedes ver dónde está mi novio? No me contesta el teléfono Ok ¿Dónde está el novio de Rebeca? ¿Dónde está el novio de Rebeca? Dice que está en tu casa Pero él sabe que yo estoy en la escuela ¿Le dices tú o le digo yo? Paja, ya llegué Hello Estoy abajo ¿Me ayudas con unas cajas? Sí, ya voy Hello Cariño, ya voy por ahí Que tuve que buscar a tu madre en la casa del pendejo ¿Pero tú no estás abajo? No Te dije que estoy en el carro con la p... ¡Ali! ¡Chico! ¿Cómo que cinco? Esto ni siquiera es matemática Hoy van a coger su examen para obtener su signo zodiacal Puede ser Leo, Pisi, Bilgo... Ali, ¿estás lista? Sí, yo quiero ser Pisi Quiero controlar el agua Yo quiero ser Leo para controlar el fuego ¡Gol! Sí, lo sé Bueno, vamos ¡Cariño! ¿Ma? ¿Pa? Hola ¿Qué hacen aquí? Queremos que contestes todas B ¿Por qué? Pues cariño, para que seas signo de aire como nosotros Somos los mejores ¿No quieres ser Gemini? Empiecen en 3, 2, 1 ¿A dónde pasa la mayoría del tiempo? En el agua, claro Yo creo que voy a ser signo de aire Voy a ser tornados Yo, yo voy a ser un signo de tierra ¿Y tú? ¿Yo? Sí Ah... Yo quiero ser un signo de agua ¿Y un enafo? ¿Qué? Ya están los resultados ¿Ya están? Sí, eso fue lo que dije Sí ¿Y qué pasa si no... Si no te dan uno? Nena, eso es imposible Ok Toma Imposible ¿Te gusta? Jamón Nena, yo soy vegana Eso es un crimen What the fuck Nena, eso no es ningún crimen Pues debería No puede ser Ya me faltan 10 más Ali, cuando tengas un millón ¿Lo vas a compartir conmigo? ¿Por qué haría eso? Pues porque soy tu hermana, duh Loca, tú eres adoptada ¿Qué? ¡Más! ¡No! Ali dijo que yo era adoptada ¡No, no es así! ¡Ya me quedé cansada con tu...! ¡Felicidades! Aquí está tu cheque por un millón de dólares ¿Un millón? Sí, estúpida Gracias, más ¿Qué debía hacer ahora? ¿Comprarme una mansión o...? ¡Jeje! ¡Rebec! Y dime, ¿cuál es tu brillante idea? Bueno, pero primero, ¿confías en mí? ¿Que si confío en ti? Pues sí Me acabas de electrocutar Ali, eso es el pasado Estamos en el presente ¿De qué tú hablas? Eso fue hace 5 minutos Confía en mí, ¿ok? Ok Ahora respira hondo ¿Qué día? ¿Funcionó? No, no funcionó Ay, creí que apagarte Y prenderte otra vez funcionaba Yo no soy un teléfono Pues ni modo Vamos para el carro Finalmente Me vas a llevar a un profesional Ok ¿Qué estás haciendo con el carro? ¿Por qué tienes...? Mira, Grinch La cartera de mamá ¿Quieres ver qué tiene? Sí Ok Autífono, labial ¡Chica Wings! Cariño ¿Has visto mi cartera? No No la he visto ¿Segura? Ya sabes qué pasa si mientes Sí Sí, la cogí Tienes que tener cuidado Ok ¿Me puedo quedar con los Chicken Wings? Sí, está bien ¡Sí! ¿Tiene alguna salsa? Es que no me gusta No tiene salsa, no está, Nico Ok Ali Hola ¿Has visto a Joshua? Lo estoy buscando Pero no la encuentro ¿Mi novio? ¿Joshua? Sí, obvio No, no lo he visto ¡Hacho, mi amor! ¡Joshua! ¿Todavía quieres salir, Lorita? Sí, claro Todavía no entiendo Por qué la elegiste a ella ¿A qué te refieres, Julia? Pues sí Con tantas opciones A ella Mira, yo me voy Dale, mi amor Te veo después Dale ¡Qué divertido! A ver, Julia ¿Me tienes que decir algo? ¿Decirte qué? Porque pareciera que te gustara mi novio Ay, nena, no, fo Eso jamás ¿Y por qué estabas actuando como una jodida perra? Ya te dije No me gusta tu novio ¿Seguro me estás diciendo la verdad? Ah, honestamente Diosa ¿En serio? Yo no me quiero llamar Diosa Pero si no No voy a tener el nombre Y me van a enviar para la cárcel también Nena, ya decide Está bien Acepto Cariño Ya escogiste un nombre, ¿verdad? Sí, mal lo hice Me puedes llamar Diosa Ay, yo pensé que iba a ser como Estúpida o brusa Chica, ya escogí mi nombre Soy Diosa ¡Vivan las Diosas! ¡Viva! ¿Qué tú haces? Te estoy mostrando respeto Claro Se metió droga Como pueden ver Tienen los exámenes al frente de ustedes Buena suerte ¿Mis? Dime ¿Y el mío? Diosa Tú no tienes que coger ningún examen ¿Qué? Ya pasaste la escuela Este es tu diploma Toma Gracias ¿Qué está pasando? Diosa No me Te quería dar todo mi dinero Toma Para tu almuerzo No me gusta como me están tratando ¿Quieres que te des uva en la boca como una diosa? Eso es de lo que digo ¿Por qué me vas a dar uva en la boca? Porque eres una diosa Ay Yo solo quiero cambiar mi nombre Ojalá pudiera Sí puedes Pero después no vas a tener nombre Por favor Me puedo quedar en casa Siento mal ¿Te estás muriendo? No Pues vas ¿Y quién diablo te besa a ti? Con lo fea que eres ¿Quién? ¿No es que te besaron 10 personas? Este Probablemente es un glitch O probablemente solo eres una mentirosa Ok, pero yo por lo menos tengo uno Tú tienes cero Pero no miento como tú ¿Segura? Sí Porque yo sé que esa bolsa no es de Chanel Eso te costó como 5 dólares en la tiendita esa Alia, ¿estás bien? Es que le dije a todo el mundo que tenía más besos Pero... Pero no es verdad ¿Quieres que te ayude? Ok, preciosa ¡Ella es mía! ¿Qué te pasa?